Si usted no conoce los procesos y el camino de esa o ese que se sienta callado a su lado Si usted tiene algún pensamiento o criterio, mejor guarde silencio en gloria Porque es tan, tan, tan inmoral el que adultera como el que critica El que fornica como el que murmura No hay pecados blancos ni negros Todos son iguales delante de Dios David dijo libre de Jehová Yo tocar a los niños Aun siendo Saúl desechado Por Dios Mire que es el cielo Dios usa quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere No todo lo que nos llega a la cabeza Ni siquiera en nuestra casa Debemos de tirarlo para afuera Pastor Ricardo esta obra es suya Es suya esta obra Suya la, Carlos Lainer, suya Carlos es suya Ore por ella ahí mismo Se quiere reconciliar Ore por ella ahí mismo Ore, ore por Febe Ore ahí mismo Pastor Ore por ella Ni aún con el pensamiento Guarde usted su corazón de claudicar Contra un pequeño El grande es el Espíritu Santo Pero para entrar al ritmo de los cielos hay que ser como un niño Tanto el que barre en una iglesia o el que sirve En un parqueo Como el que predica y el que ministra Y el que viene y se sienta a escuchar la palabra de Dios A sí mismo Somos todos en el cuerpo de Cristo importante Hay personas que tienen problemas con Dios No con usted Y usted no es nadie para estar juzgando a nadie Si usted no conoce los procesos Y el camino De esa o ese que se sienta callado a su lado Y usted tiene algún pensamiento o criterio Mejor guarde silencio y ore Porque es tan, tan, tan inmoral El que adultera Como el que critica El que fornica Como el que murmura No hay pecados blancos ni negros Todos son iguales delante de Dios David dijo Libre me Jehová De yo tocar al ungido Aún siendo Saúl desechado Por Dios En un momento Cuando los hijos de Gabaón Fueron a buscar la descendencia de Saúl David separó a Jonatán La oración Te abrirá las puertas Aprende a creerle a Dios Y entregar tus cargas al Señor Escúchame Les dije Hace mucho rato Que luego de hoy Iban a haber personas Que iban a querer hablar conmigo Les recomiendo ir A hablar con Dios No con el pastor Si usted Si usted No guarda paz Con su prójimo Su prójima Su ofrenda Nunca será grata Ni recibida Ante los ojos de Dios Vaya y reconcíliese Con el Señor Hable con Dios Deje de querer usted Hacer las cosas Con su propia mano Aprenda Que usted Tiene un Dios Que lucha Y pelea Por usted No importa Cuán grande Sea su adversidad Dígale Yo estoy acá Te entrego Mis cargas No soy perfecto Y te amo Con mis debilidades Todo lo que quiero Dios Es agradarte Si usted Busca Un lugar Perfecto Una iglesia Perfecta O una relación Perfecta En cualquier ámbito Nunca la va a tener Y si usted Y si usted encuentra Una iglesia Perfecta Pregúnteme Pastor Que hago Mejor váyase Porque la va a dañar Porque todos Somos imperfectos Todos Sus cargas Tienen solución En su lugar De oración Vaya Desahogarse Con Dios A sola No siga Usted Queriendo Hacer Algo Que le Toca A Dios Hacer Deje Que Dios Haga Por usted Dios Quiere Que usted Aprenda Tener Esa Confianza En Señor Haz tú Lo que Tienes Que hacer Haz tú El cambio Trabajas tú Como tú Debes De hacerlo Como tú Sabes Hacerlo Dios Si tú Lo haces Sale bien Si yo Lo hago Sale mal Te vas a dar Cuenta Con el tiempo De que No Has perdido Tu tiempo Cuando le Pones Las cosas A Dios En las manos Sino Que verás Resultado De excelencia Yo estoy Llamo a ser Más que Vencedor Y vencedora Y para Aquellos Que no me Conocen Quizá Irán Pero Pastor Yo vine A escuchar Una de sus Predicas Lo he visto En YouTube Yo no me Gobierno A mí Me Dieron Que Hacer Silencio Levanta las manos Padre Gracias Es fuerte Lo que viene Cántelo usted No, no, cántelo usted Hermano Yo no sé ni Bueno, a ver Cómo voy a llegar A la casa Yo tengo Humo espiritual Arriba Y el buen Dominicano Levanta las manos Padre Gracias Por tu presencia Gracias por los Milagros Por las sanidades Gracias por los Prodigios Te agradeamos Gracias Señor Por este hermoso Tiempo Que pasamos Conte Solo te daremos La gloria Te daremos La honra Padre Te presentamos Esas personas Que están En sus hogares Y necesitan Oh Dios Milagro En su vida Te pedimos Que los bendiga Los proteja Los guarde Escóndenos En el hueco De tu mano Pon en nosotros El querer Como el hacer Para seguir Adelante En tu nombre Si hay alguien O Dios Que se siente Que no puede más En este lugar De la fortaleza Muestra el camino A la verdad Y a la justicia Unifica Los matrimonios La relación Entre padre A hijo Hijo a padre Llénanos De salud Espiritual Emocional Y física Entrega Dios A nuestras Vidas Lo que Por tanto Tiempo Hemos esperado Entregamos Nuestras cargas En tus manos Señor Y aún te damos Gracias Por lo que No entendemos Que llega A nuestras Vidas Solo tu Dios Puedes Hacerlo 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 nombre de donde vendrá mi socorro Dios mío por qué unción es la que hay aquí hoy mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra aunque ande por sombra de muerte no temeré mal alguno porque su vara y su callado me infundirán aliento Aleluya yo no he visto justo desamparado y su simiente que mendigue paja yo voy a mi pastor y nada me faltará yo voy a mi pastor y nada me faltará yo voy a mi pastor y nada me faltará yo voy a mi pastor y nada me faltará yo voy a mi pastor y nada me faltará yo voy a mi pastor y nada me faltará la mano de Jehová vino sobre mí levanta la mano al cielo ay Dios mío la mano de Jehová vino sobre mí Aleluya y me llevó a una montaña y me puso a ver un desierto ay Dios mío y me montó un valle lleno de huesos Aleluya y me dijo hijo de hombre profundiza sobre esos huesos y esos huesos vivirán huesos secos ay pajarra que lloran hazle señores abrirá camino Aleluya y derramaré de mi espíritu sobre toda carne pues a ti te proteges y seré cuando sea el cielo tendrá misión Aleluya 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 Y le dijo el Señor es que soy un niño y me dijo no me digas que eres un niño No me digas que eres un niño Antes que te formases Te conociste, dice Dios No me digas que tú no puedes Antes que te formases Te conociste Y te vi por profano a las naciones Te vi por honor a las naciones Ay, Dios va a levantar la mano al cielo Levanta la mano al cielo Dios te ha metido en esta casa Si, aleluya Si, aleluya Si, aleluya Dios mío, Dios mío, eres tú Mi alma tiene sed de ti, Dios Los sedientos le dicen Mi alma tiene sed de ti Los sedientos le dicen Mi carne te anhela, Jehová En guerras secas y áridas Donde no hay agua para ver tu poder y tu gloria, Jehová Mi carne te anhela, Jehová Mi carne te anhela Si, aleluya Si, aleluya 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 Él le multiplica la fuerza al que no tiene ninguna Aleluya Aleluya Los muertos no alaban Pero lo vivo sí Aleluya Los muertos no adoran Pero lo vivo sí Aleluya Aleluya Si tú estás vivo, levanta la mano Adora a tu Dios ¡Viva! 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 ¡Devente, mamá, David! ¡Viva! ¡Ay, papito, Dios, David! ¡Volte los pies un puto más! ¡Dios está haciendo cosas maravillosas! ¡Abre! Esto suena como si estuviera cayendo en el mundo espiritual. ¡Wow! ¡Revival! 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 ¡Jesús está aquí! ¡Si es! ¡La presencia de Dios se está moviendo! ¡Si es! 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 Dios está en su casa El Espíritu Santo se mueve Si es Te amamos Jesús de Nazaret Si es Te amamos Jesús Si es 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 Un Si es Y Dios lo hace Que Dios te bendiga Dios te guarde Y el Señor te lleve En tu hogar Dale ese grito de júbilo a Dios En el nombre de Jesús